El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hoy tenemos como invitado un talento local, un joven que lucha por sus sueños. Pero antes de contarles de quién se trata, le vamos a dar la bienvenida a Cristian. Cris, hola, ¿cómo está? Cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy. Gracias Marisol, muy feliz de estar compartiendo nuevamente este set contigo. Y para presentarles este programa que tenemos preparado para los televidentes, Parchados, como siempre lo decimos, es un programa lleno de energía, muy entretenido y además educativo también para los televidentes. Como usted lo dice, vamos a tener un invitado muy especial. Él es un talentoso andino, él es un deportista extremo. Todos conocemos este deporte del freestyle. Muchos nos hemos divertido en diferentes eventos con este deporte. Entonces vamos a proceder a darle la bienvenida a Esteban Sanchez. Esteban, ¿cómo se siente? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Cristian? Muy bien. Pues acá Parchados con ustedes, súper excelente. Vamos a poner esto extremo. Marisol. Vamos a conocer un poquito de Esteban. Hoy será, como usted lo dijo, un programa extremo cargado de muchísima energía. Bueno, vamos a iniciar contando quién es Esteban Sanchez. Bueno, Esteban Sanchez es un deportista local, como lo dicen acá Cristian y Marisol. Es un deportista que se formó acá en Andes, pues ha luchado por sus sueños, por salir adelante y llevar este deporte en alto. Y a todos los andinos siempre presentes a donde voy. Y así lo he estado haciendo. Esteban, ¿desde cuándo nació la pasión por este deporte? Bueno, esta pasión nació desde que vi la primera vez una moto volando. Desde muy pequeño estaba enfocadísimo en estos deportes. Comencé en las bicicletas, luego paseé al Stun y pues se me presentó la oportunidad de comenzar a practicar este deporte. Con Duber, el pollo, Restrepo y pues ya acabamos con toda. ¿Y ese inicio cómo fue? Porque empezar es duro, pues caídas, ¿fue duro o qué? Bueno, cuando empecé en este deporte yo veía algo así como muy extremo. Yo decía, no, voy a demorar mucho tiempo para salir adelante y pues no. En seis meses ya prácticamente estaba haciendo cosas que pilotos se demoran años y fue súper rápido. Entonces ya ahí fue donde comenzaron a llamarme para ir a ventos, a contratos a otros países. Esteban, me parece muy bonito todo este proceso porque, por ejemplo, uno ve una moto y uno dice, no, qué miedo, mira lo que hacen, uno los ve en el aire y se tapa. Por el contrario, usted lo vio y dijo, esto es lo que me gusta, eso es lo que en realidad quiero hacer. Y que se le despertó tan temprano, o sea, porque se le dio de una, no, tuvo esos procesos como que caídas, caídas. Como dicen, nació para el deporte extremo. Sí, pues mira que desde que empecé en este deporte siempre era muy arriesgado, siempre me tiraba la rampa de una sin pensarlo. Siempre hacía las cosas porque me gustaban y porque estaba seguro de hacerlo. Entonces se me dieron las cosas fáciles en este deporte. La seguridad, muy importante estar seguro porque si usted no está seguro, siente miedo y no sabe qué es lo que va a hacer, es mejor que no se tire la rampa, no se monte en la moto. Dios mío, bueno, ¿y cómo fue el apoyo de su familia? Usted tan pequeño, tan joven, yo me imagino que la mamá muerta, el susto, ver el hijo por allá. Hay mamá las que más sufren ahí con el drama. No, este muchachito. Bueno, cuando fui a empezar con este deporte, pues mi familia me decía, no, usted se va a matar en esa moto. Claro, y el miedo de los papás. Porque lo ven así, porque es algo peligroso. Pero yo les dije, no, yo voy a ser profesional, lo voy a hacer en un lugar que es seguro, pues voy a hacerlo con las medidas de protección que se necesitan. Y pues así fue, empecé en este deporte. Bueno, lastimosamente al primer mes me fracturé un pie. Ah, imagínese. Al primer mes me fracturé un pie y pues no, yo dije, no, ahorita salgo de esto y voy es con toda. Y así fue, me recuperé en tres meses y ya, después de la recuperación ya me fui con toda. O sea que usted con esta caída no dijo, me voy a detener, no. Eso fue antes un impulso para usted continuar. Exactamente, mi papá me dijo, bueno, ahorita la moto la vamos a vender, ¿qué va a hacer con la moto? Yo le dije, ¿cómo así que la vamos a vender? Pues si eso apenas empieza. Entonces, pues yo le dije, no, yo quiero seguir en ese deporte. Voy con toda, entonces ya me recuperé de esa lesión y así fue, con toda comencé. Esteban, cuéntenos un poquito sobre la experiencia de estar en el aire. O sea, porque es a una altura grande la que alcanzan ustedes en esas motos. ¿Cómo es esa experiencia ahí, vértigo? Porque uno, por ejemplo, que está acá como espectador, uno los ve y yo soy una que yo no, cuando se sueltan así, yo no, yo no quisiera ver. Pero, ¿qué sienten ustedes cuando están allá, cuando están en el aire? Bueno, nosotros no sentimos ya como ese vértigo, ese susto. Sí lo sentimos, pero cuando vamos a probar la rampa por primera vez, vamos a probar la distancia, que es otra rampa, es otra moto, porque cuando llegamos a otro lugar son otras motos y así. Entonces, nos da como un poco de nervios, nos da un poco de nervios, pero ya tenemos una seguridad de que lo podemos hacer bien. Entonces, la gente igual ve lo mismo, como usted dice, que le da nervios, que se asustan y nosotros súper tranquilos, parchados. Bueno, eso está muy bien, está súper chévere ese programa, queremos conocer, queremos saber muchísimo más de Esteban y el deporte que practica. Pero antes los quiero invitar para que veamos la sección que tenemos preparada para esta semana, El Reto. Hola, hola, ¿qué tal amigos del Reto? El día de hoy nos encontramos en el parque principal y vamos a ver a cuántas personitas corchamos con nuestras preguntas y también vamos a ver cuánto nos reímos el día de hoy. Vamos por nuestra primera persona. Eso sí me interesa. A eso se le llama estrategia. Televidentes, por aquí ya tenemos nuestras dos primeras participantes, Diana y Juliana. Vamos a ver qué tanto nos responden de esas preguntitas capciosas. Bueno, ¿qué tiene que romperse antes de usarse? Antes de usarse. ¿Qué tiene que romper antes de usarse? Pensemos, pensemos. Es una comida, les voy a dar esa pista, es una comida. Casi siempre es a la hora del desayuno, se come a la hora del desayuno. Yo creo que... El huevo. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiene que romperse antes de usarse? Ay, no sé, el preservativo. ¿Cómo que? Tiene que romper... Huevo. ¿Qué es aquello que es suyo pero que todas las personas usan? ¿Qué es eso? No sé, el reloj. El reloj lo cogen mucho la gente. Pero no el suyo. Sí, todo el mundo con el que parcho es como, ah, vea, me llevo tu reloj. ¡Ay, no sé! ¿Qué es mío que todo el mundo usa? ¿Qué es mío que todo el mundo usa? Ay, no, pero es que hacía quemar ropa. No sé. ¡No sé! Pero si es una persona de vestir o qué. No, porque imagínese, entonces se le presta la ropa a todo el mundo. Pero puede ser el nombre de algo, espérenme. Vamos por ahí, vamos por ahí. El nombre de algo. ¿De algo? Si es suyo es de... No me viene nada. Espérenme, espérenme. No me viene nada, lamento. Pulipiense. No. ¡Mi nombre! ¡Ay, está muy bien! ¿Cómo se llama el invento que permite ver a través de los muros? Un invento súper científico, por cierto. ¿Pero que es de verdad un invento o a ver? No, sí, sí, es un invento. No, hay que decirme corcha. ¡Ay, sí lo corcho! Sin idea. No, piense, a ver, hay un muro súper grande. ¿Cuál, ustedes, a través de qué puede ver qué hay atrás del muro? No, ni idea, que no se me ocurre. El invento que permite ver a través de los muros. Gafas. No sé. No. No sé. No. No sé. Otra pista para Lina. ¿Usted se levanta y qué abre para que entre luz? La ventana. ¡Ay, no, muy bien! ¿Cuál es un animal que siempre camina con las patas en la cabeza? Animal que camina con las patas en la cabeza. ¿Chiquitico el animalito? ¿Una pulga? Por ahí va. ¿La garrapata? No. ¿En serio? Los ácaros, yo qué sé, es... Lo que le da todo a las niñas cuando estamos chiquitas. ¿Qué le da a las niñas cuando están pequeñas? En la cabeza, en el cabello, de pronto hasta los niños. ¡Eso! ¿Cuánto más grande, menos se ve? ¿Cuánto más grande, menos se ve? Se va, se ve. Pista, pista, pista. ¿Va bien? Sol, qué más, qué más. Cuando uno dice, ay, no me voy porque me va a coger, ¿qué? La noche. Eso, la oscuridad, la noche. Lina, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal le parecieron? Me cogieron de sorpresa. La punta para una segunda oportunidad. Sí, claro, siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chao. Adiós. Mucho. Ay, no, pero me voy a ver, me voy preparándolo. No, 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 toca así, obvio, a qué más ropa. Amigos de Parchados, bienvenidos al Tip Literario. Hoy vamos a conocer la diferencia entre allá, allá y allá. Entonces tenemos que, allá, con H y doble L es del verbo hallar o encontrar. Por ejemplo, los científicos hallaron una cura. Vamos a hallar una solución al problema. Haya, con H e Y es del verbo haber. Por ejemplo, espero que te haya ido muy bien. Espero haya comida en el refrigerador. Y allá, sin H, doble L y tilde al final, quiere decir de espacio o lugar. Por ejemplo, vamos a ir a allá. Nos encontramos allá. Esto ha sido todo por esta entrega del Tip Literario. Nos vemos en una próxima ocasión. Ahí teníamos entonces esta sección tan entretenida que tenemos para ustedes de el reto donde salimos a divertirnos con la comunidad andina y la parte educativa que es el Tip Literario. Esteban, vamos a continuar contando sobre los viajes que le ha permitido este deporte. Bueno, ¿por dónde quiere que empiece? Los viajes... Por lo que veo han sido varios. Entonces, por el primero. Bueno, el primer viaje fue a México. A México viajé después de los seis meses que empecé en este deporte. Viajé directo a México. Y ahí comenzaron las propuestas para China, para Ecuador. Igualmente en México también estuve con varios contratos. Bueno, señora, usted nos cuenta que después de los seis meses usted ya hacía muchas piruetas, usted ya salió, pero usted hace cuánto practica el deporte, desde qué edad. No, este deporte lo comencé a practicar... Ese deporte lo comencé a practicar desde los 23 años. Yo tenía 23 años. Entonces, fue súper rápido. Pues quise empezar mucho antes, pero no se me dio la oportunidad, la verdad. Entonces, pues fue súper tarde. Pero, pues así fue rápido que también hice estas cosas. Tarde, pero ha cumplido sus sueños. Sí, es tarde para comenzar. Además, está muy joven. Eso, todavía está muy joven. A mí me llamó la atención y es que usted ahorita contó que en su primer caída ya le querían vender la moto. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, pues como yo le dije a mis papás que iba a ser profesional en este deporte, que iba a salir adelante y al ellos ver que al primero me fracturé un pie, pues yo sé para dónde va entonces. Entonces, bueno, le vamos a vender la moto, pero yo les dije, no, 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 espere que eso empieza y pues voy a empezar con toda. Bueno, ahora sí, qué pena ahí que la interrumpí. Cuéntenos de los viajes, de su estadía en China, de toda esa cantidad que yo me imagino, pues me imagino no, las culturas son muy diferentes, todo es súper, súper distinto. Yo llegué a China con la mentalidad, pues de como usted ve las cosas en las películas, en las novelas, pero es totalmente diferente. Una cosa es lo que usted ve ahí. Una cosa es lo que vive. Sí, lo que vive. Bueno, llegar a vivir a un apartamento así súper pequeños, también son lugares así como que son culturas tan diferentes que usted no puede hacer cosas que usted hace acá tranquilamente. La comida súper, súper diferente. En cuanto a la gastronomía, ¿usted qué comía? Entonces, ¿ustedes salían y qué? Bueno, cuando llegué, yo vi las cosas muy extremadamente así como feas, porque había animales, había cucarachas, arañas, caballitos de mar, gatos, cosas así, entonces yo dije, no, yo aquí no voy a comer nada. Entonces comencé a comer marucha, que allá la marucha es como una comida así normal, y hamburguesas, el primer mes. Ya nos cansamos de comer hamburguesas y maruchas y comenzamos a preparar comida, pues como que arroz y lo más típico de acá de la casa. Y nos cansamos también de comer arroz. Debe ser muy difícil, pues la gastronomía, la cultura, pero también el estar lejos de la familia. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso de pronto por parte de sus papás, de usted mismo. Pues un poco difícil, es un poco difícil porque yo venía con mi familia de celebrar cumpleaños, de hacer todos con ellos, de estar en diciembre, fechas especiales, y pues ya alejarme de ellos y estar en otra parte y solamente por videollamadas. Me perdí los 15 de mi hermanita, que pues la quiero bastante, es demasiado importante. Sí, entonces pues me dio bastante duro, pero pues igual siguiendo mis sueños y por suerte, bueno, por suerte no, porque lo he conseguido y lo he hecho, entonces con muchísimas ganas de seguir adelante con este deporte. Así sea lejos de mi familia, pero... Ok, qué pena. Sí, tranquilo. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que ha estado lejos del país, de Colombia? Lo más lejos, 10 meses. 10 meses así, fuera, fuera de mi familia. Son muchas cosas las que pasan en 10 meses y uno puede acostumbrarse al lugar en donde está y pues también extrañar a otras y ya cuando regresa va a ver todo diferente. Totalmente de acuerdo con usted, Cristian. Pues nosotros tenemos una costumbre muy bonita, que es el Hotel Mamá, que pues la mamá lo atiende súper bien, la familia, todo, y llegar a una parte donde usted no tiene nada. Nada, pues usted, llegar a usted, hacer sus cosas, hacer su comida y defenderse usted solo, pues por suerte nunca he sufrido así de ir a un hospital a otro país, nada de eso, entonces pues por ese lado pues tranquilo. De resto usted sabe que no nos varamos por nada. Claro. Esteban, si bien usted ahora tiene una familia que creció con usted desde pequeño, ¿cómo es esa convivencia con sus compañeros? Usted nos contaba que 6 meses, 10 meses es demasiado, es como conformar otra familia. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, he estado con pilotos chilenos, de Rusia, mexicanos, de Estados Unidos, de Argentina, de varios países. Entonces ha sido como algo bonito también porque son experiencias que uno trae con uno, que uno dice, ah, pues coge cosas buenas y pues también cosas malas, que uno dice, no, pues no puedo hacer eso. Entonces son cosas que también uno tiene que valorar, pues, de cuando uno sale también de la casa y coge otras compañías, como para que uno vea que lo que tiene uno en la casa, pues es bonito. Entonces uno aprovecha todas esas cosas con las demás personas y rescata cosas muy buenas. Bueno, muy bonito todo eso que usted nos cuenta. Ahora yo quisiera conocer alguna experiencia que usted diga en todo este proceso tan bonito que ha recorrido. ¿Qué lo ha marcado en su carrera? Una caída, de pronto tuvo la posibilidad de compartir con una persona muy profesional y muy tesa en este deporte extremo. Bueno, me han marcado varias cosas, la verdad. Como usted me dice, de pronto en caídas, tuve una caída muy fuerte en China que me quedé inconsciente, por suerte no pasó a mayores y pues ahí fue donde yo dije, no, pues tengo que tener un seguro porque no quiero tener a mi familia pronto en riesgo porque pues estando en otro país, creo que tienen que vender hasta el alma para que lo puedan traer a uno de regreso. Entonces ahí me puse pilas y dije yo, no, pues voy a comprar mi seguro. Para estar súper tranquilo. Eso me marcó bastante porque me hizo ser muy responsable en este deporte porque pues decidí cógelo como profesional y responsable. Y también con deportistas que he participado de Chile, que es un piloto que se llama Javier Villegas, que es súper bueno. Un piloto que es de México, que es el que me llevó a conocer ya el mundo prácticamente y es el que tiene ese equipo allá que se llama Freestyle Master. Entonces son personas que han hecho parte así de mi vida y del deporte que nunca voy a olvidar, la verdad. Que es muy, muy importante. En mi carrera tener esas personas ahí es muy importante. Bueno, ¿y qué tal ustedes pueden conocer toda esta experiencia, estas historias? Como es un deporte de acción, ¿qué tal si vemos a Esteban en acción? Compartamos con los televidentes algunos videos de sus piruetas. Estas son las parejas que se enfrentarán en esta primera ronda. Acelerador al fondo y... ¡Adelante! Esteban es muy cruzada, es bastante difícil. Suben a la plataforma, creo que Miguel se nos enreda. Es que Miguel en la plataforma no supo afrontar esa prueba. Un nivel de ventaja impresionante. Y se cayó también. Pasa la meta, señor. Estos son los cinco primeros clasificados. Tenemos a Esteban, arranca fuerte, empezando a frenar y terminada. Ya se es frenada perfecta, como la superficie no es de tanto agarre aquí. El sistema de aves es crucial para impedir que el piloto pierda el agarre en la rueda de la rueda. Ahí teníamos entonces esta experiencia de estar en el aire y ese vértigo y esa emoción que uno como espectador siente. Esteban, continuamos entonces hablando sobre estas caídas y cómo le han servido para ir superándose cada vez más. Bueno, caídas he tenido ya varias. He tenido muchas. Empezando desde la primera caída que fue la fractura del pie. Ya después de ahí se vinieron que son caídas que son practicando nuevos trucos. Cuando tuve el proceso de hacer el flip, que es el giro en la moto, pues ahí he tenido caídas también muy fuertes. Y que obviamente me han hecho como más fuerte en este deporte, pues como que he tomado cosas que he fallado. Entonces las rescato y digo, no, pues no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Debo hacer las cosas bien, no a presurarme a las cosas. Estaban, cuéntenos cómo es su día a día en otro país, cuando tiene una presentación, cómo es todo ese tema. Bueno, en mi deporte, cuando viajo a otro país, cuando estoy en esos contratos, pues es como si estuviera de vacaciones, la verdad. Pues ya que cuando llegamos a un contrato, pues normalmente trabajamos de noche, trabajamos, mi trabajo es cinco minutos. Mi trabajo es cinco minutos en un circo o donde sea el evento. O sea que usted trabaja, pasea, conoce, mejor dicho, le paga, que es súper chévere. Además puede participar de las otras actividades que hacen en el circo, ¿cierto? Porque usted nos dijo que es en el circo. Sí, ahorita he estado en un contrato que es en el circo, en México. Entonces ahí hemos estado como estables, vamos de ciudad en ciudad. Entonces pues aprovecho estando en esa ciudad, pues pregunto qué cosas turísticas hay para hacer. Y pues ahí voy y conozco y hago como que cosas así que me gustaría hacer. Ir a las playas, conocer lugares así turísticos súper bonitos. Compartir con personas que de pronto así puede coger uno algo, pues que le gustaría como conocer uno de esa cultura, de ese país. No, yo ya estoy pensando, sí, si empiezo a practicar este deporte, come, pasea, le pagan, hace lo que quieren. Ay, no, pues qué más. No conocen gente, diversidad de culturas, gastronomías. Demasiado. Yo en una moto para allá en el aire, Dios. Todo se puede, todo se puede. Sí, sí, hay que luchar por los sueños, eso es verdad. Ah, bueno, Cris, usted iba a hacer una pregunta. Sí, le iba a preguntar cómo ha sido esa experiencia en un circo. Porque una cosa es estar al aire libre y otra en un espacio cerrado, porque la carpa limita el espacio. No, y uno se imagina un circo como el de la Manguita, un circo pues acá como más local y ahorita nos contaba que eso es una cosa inmensa. No, mira, en este circo que yo estoy trabajando en México es demasiado grande, es demasiado grande para poder tener la distancia que logramos en las motos, pues que son 22 metros de distancia de rampa a rampa y 15 metros de altura, entonces imagínense en el tamaño de la carpa. Entonces, pues yo normalmente practico ese deporte en un lugar abierto, pues usted ve todo, ve todo lo que se mueve, se puede salir a un lado de la rampa, acá no. Acá usted se mete a la rampa y dele. Ya no se puede. No se puede salir porque tenemos el camino, tenemos el camino por donde vamos hacia la rampa que es totalmente cerrado. Y después de que usted se meta ahí, ya le tiene que dar, no hay reversa. Bueno, ¿y usted lo vea sin tenerlos cuando va a salir a hacer una presentación o eso ya se va como quitando? No, los nervios siempre hay que tenerlos, la verdad, porque si no, no tiene como esos nervios. Ese es el impulso que le da uno para hacer las cosas. Exactamente. Cuando los nervios desaparezcan, ya no le gusta. O ahí es donde usted hace algo mal, porque si dicen, no, le doy con confianza y me tiro, pues puede que no sean así, pues se tiene que tener nervios para poder medir las cosas, el peligro, ir a mirar qué es lo que pasa, cómo está la rampa. No, porque a muchos pilotos les pasa eso, pues llegan así súper confiados y se tiran la rampa y al primer salto y les cuento. Ahí quedó. Bueno, muy interesante todo lo que nos está contando, muy divertido, además uno conoce demasiado sobre el tema, pero los quiero invitar para que veamos este bloque que también está cargado de talento local, musiquita, baile. Veamos qué nos tiene entonces Cris con mucho más talento local. ¡Hey, amigos de Parchados! Hoy me encuentro en el barrio El Ollo del municipio de Andes y se preguntarán qué estoy haciendo por este sector, pues por esta calle se encuentra la Academia de Baile de Firestar. Y hoy, en Parchados, les enseñaremos un poquito de este grupo de baile, así que acompáñenme. Aquí ya estoy llegando a las instalaciones de Firestar Dance Club, un grupo de baile del municipio de Andes. Aquí estamos con su director, está ensayando. Vamos a interrumpirlo. ¡Brian! ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, bien, bien. Bienvenido a Parchados. Muchas gracias. Lleguen. ¿Qué pena interrumpir? ¿Lo que estás haciendo en este momento? Creando, que es lo que me mantengo haciendo acá. Muy interesante. Es muy importante que vayas creando todos estos pasos. Baile. Cuéntanos por qué el baile. Porque amo, porque es lo que de pequeño me caracteriza. Con él me puedo desenvolver muy fácilmente, me puedo caracterizar, puedo ser yo mismo. Y bueno, eso es lo único. Y ese con esto, en el movimiento corporal, uno se puede ser libre, se expresa. Se puede expresar, mejor dicho, como te dije, puede ser uno mismo en todos los sentidos. Y el baile siempre ha sido algo muy significativo a lo largo de la historia, porque en las tribus, en los ancestros, hacían los rituales de baile y es muy significativo. Sí, demasiado. ¿Cómo surge la academia, Brian? De un proyecto de grados. En la institución educativa Juan de Dios Uribe, ahí fue donde inicié. Los directivos me dieron la oportunidad de crear, de ser yo mismo, crear mi propio sello. Y aquí estoy, en esto. Y es que todo surge desde el colegio. En el colegio es muy importante porque uno aprende demasiadas cosas. Y ha avanzado demasiado porque estas instalaciones se ven muy chéveres. Es que todavía falta. Ah, pero poco a poco se va dando. Se va dando las cosas. Cuéntenos, ¿con cuántas personas cuenta la academia? Hasta el momento hay unas 85, hasta el momento. Usted sabe que hay que, ya estamos en inscripciones, entonces espero que se aumente más. ¿Y cómo fue este proceso de empezar solo? Porque me imagino que ha empezado solo porque fue su proyecto de grado. O ha tenido apoyo de, perdón, ha tenido apoyo de alguien o... Pero así apoyo, apoyo, siempre no. Pues el único apoyo que tenemos es de las madres de familia, de los alumnos y de algunas personas de buen corazón que deciden aportar algún granito de arena para nosotros. Brian, entonces, ¿qué ha participado? ¿Qué ha participado? ¿Qué se viene? ¿Qué tienen preparado? Favir Estaren que no ha participado, por Dios. Yo creo que la comunidad andina sabe. Hemos participado en tomas culturales, en competencias, por Dios, a los bailes, a los jueces. Tenemos próximamente una competencia en Marizales, Copa Colombia, en ocho días. Entonces, estamos súper ansiosos en eso. Hemos participado en fiestas privadas, fiestas públicas, en contratos de 15 años, en matrimonios, en... De todo, de todo, mejor dicho, lo que pueda imaginar. Me imagino. Y hablando de 15, por ahí en las redes sociales hay gente que critica. Sí. O sea, comentarios que los recibimos con todo el amor de igual manera. Ustedes saben que todo lo que me dicen lo tomo de la mejor manera, no groseramente, no de la mala manera. Pero son comentarios que no van ni al caso porque de igual son shows que lo que hacemos es satisfacer al cliente. Si el cliente me solicita un baile erótico, pues toca hacer un baile erótico. Si el cliente me solicita un baile folclórico, entonces un baile folclórico. Si me solicita un baile romántico, un baile romántico. Entonces, es dependiendo del cliente que pide. Entonces, la gente tiene que tener muy presente eso y que no todos piensan igual. Y que no todos tienen que actuar de la misma manera. Para gusto de los colores. ¡Ah! Le di el principio a la casa. ¡Está frío! ¡Opa! ¡Opa! Ahí teníamos entonces un poco de estos shows en los que se han presentado. Brian, cuéntenos cómo ha sido la preparación de estos chicos. Usted como profesor, ¿qué siente al ver que ellos captan sus ideas y hacen realidad todo lo que surge de su mente? Bueno, se siente de todo. Tensión, felicidad, preocupación. ¿Por qué? Porque en el momento de uno crear, ellos están recibiendo la información. Pero al momento de interpretar, para algunos se hace difícil. Aunque sí es un proceso de selección para competencia. Pero igualmente, algunos como que se relajan. Entonces, cuando se relajan, lo tensionan a uno como coreógrafo y hace que uno se salga a veces como de las casillas de llamarle mala atención, fuerte, por favor, duro, con actitud, pilas. Pero bueno, todo es un proceso que hay que disfrutarlo, hay que gozarnos del proceso. Todo no es color de rosa. Pero bueno, siempre hay altibajos, hay felicidades, hay de todo. Entonces, intentamos llevar el proceso de la mejor manera. Sí, con todas estas correcciones, como usted como coreógrafo, que le hace a ellos. No es para mal, sino para que vayan mejorando en su técnica. Porque si están acá, es porque les gusta. Y está para que los corrijan en sus fallas, en sus falecias. Entonces, ahí se va construyendo parte a parte. Ellos dando lo que tienen y usted corrigiendo, mejorando esos detallitos. Exactamente. A veces algunos piensan que es por canción, que es que ahí el profe no le gusta cómo baila. No, es simplemente que uno como maestro quiere que el alumno, la de toda, quiere que se proyecte, quiere que salga adelante, que se exprese, que interprete de la mejor manera y que el público pueda ver ese trabajo. Es muy cierto, muy importante. Brian, competencia. Mencionabas que próximamente se viene una competencia en Manizales. ¿Cómo será eso? Muchos nervios, qué expectativas. Súper ansiosos, a la vez con un poquito de nervios, porque obviamente es una competencia a nivel nacional, donde van a estar más de 150 grupos. Entonces, a la vez también es una oportunidad de darnos a conocer a toda Colombia, de que Andes tiene danza, de que Andes tiene proyección urbana, de que Andes tiene talento. Entonces, fue una oportunidad grandísima. Vamos con toda, vamos nuevos de pieza a cabeza, en coreografías, en vestuarios, en maquillajes, en de todo, con el fin de sorprender y representar a nuestro Andes y a nuestra juventud y niñez. Porque van los grupos de los niños, van los grupos de los adolescentes y van los grupos de los jóvenes. Son en total tres grupos los que van a participar en la competencia. En la competencia. Sí, es que Andes tiene mucho talento y se han visto en las presentaciones que han hecho acá en el municipio. Algo nuevo mencionaste. Entonces, es una coreografía que los andinos no hemos disfrutado. No, no han disfrutado. Y por supuesto, vamos a hacer un show la próxima semana, miércoles, 27 de julio, a las 7 y media de la noche. La entrada va a costar 3 mil, porque necesitamos fondos. Entonces, para mostrar lo que vamos a llevar. Para que la gente diga, bueno, ¿qué van a llevar? O sea, ¿qué coreografías, qué trabajos, qué vestuarios van a utilizar? Queremos chismosear, valga la redundancia en ese tema. Entonces, vamos a presentar un show para eso. Ojo, qué interesante. Por mi parte, me siento ansioso de ir a verlos. Porque, de cierto modo, ver bailar a alguien, como que le contagia a uno ese espíritu bailarín. Se le llama. Y que quiero que se sientan orgullosos, Andes, principalmente Andes, de lo que vamos a llevar. Porque, en verdad, si lo que han visto ha sido sorprendente y les ha gustado y les ha llamado la atención, esto les va a gustar, como dicen en Yo me llamo, el doble. El doble. ¿Qué tal si vemos un poco más de estas coreografías que han hecho estos jóvenes en esta academia de baile? ¿Qué tal si vemos un poco más de estas coreografías que han hecho estos jóvenes en esta academia de baile? Entonces, vamos a ver un paso que se llama All About The Feeling, que es un paso de Dancehall. Y en español lo podemos nombrar como arriba, bajo, lado, lado. Entonces, pongo la mano arriba, hago dos golpecitos como driblando mal donde va nuestro sexto, y voy a un lado y voy al otro lado. Me voy arriba, driblo, lado, lado. Ese es el primero. Otro se llama Signal Plane, que es como señal de avión, también es de Dancehall, y es simplemente dar como unas señales al avión de que aterrice en este sector o algo por el estilo. Lo puedes hacer a este lado, lo puedes hacer a este otro, lo puedes hacer en el centro, y ya usted le mete como su flowcito. ¡Qué chévere! Amigos de Parchados, ahí estaba yo tratando de llevar a cabo estos pasos que acabamos de ver, porque tienen demasiado talento estos niños y estos estudiantes que tienes en la academia. Gracias a Dios, y a ellos también que se dedican día a día por dar lo mejor, aunque a veces me saquen de quicio, ahí hay algunos que me están viendo, yo creo. Brian, ¿y cómo surgen esos pasos? ¿Cómo hace para recordarlos? Bueno, hay pasos que ya por estructuración, por técnica, están definidos, y hay otros que como el Comercial Dance, uno puede expresarse un poco sobre los pasos. Entonces, uno los va creando, como ahorita que llegaste, estaba yo creando algunos pasos, porque es de imaginación, y el baile es interpretación, y el cuerpo es la herramienta principal para yo interpretar lo que quiero que la gente vea. Entonces, de ahí también se ayuda uno, tanto de la técnica, del género, como de la imaginación y creatividad de uno. No es copiar, sino llevar una técnica y también crear e imaginar. Sí, llevarla a su estilo, personificarla. Exactamente. Muy interesante. Y son muchos. Es un fin de pasos que uno crea, que la gente dice, ¿dónde salió? ¿Cómo fue esto? Hasta ha llegado personas y me dicen, venga, usted es que copia, saca de YouTube. No, no lo saco de ninguna parte. Porque uno ve esas coreografías y son pasos que uno dice, bueno, ¿cómo surge eso? ¿En qué momento? O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer, por ejemplo, hacer esto? Sí. O sea, son cosas que van fluyendo. Algunas fluyen, otras que ya están, como te digo, estructuradas, pero que uno a veces las mueve un poquito, como para no ser tan monótono. Claro. Que hasta yo mismo me sorprendo porque hay coreografías que las he sacado en la misma clase, o en 20 minutos, o en un día, en una noche, me acuesto a dormir y me pongo los audífonos y me pongo a crear. Entonces, al otro día, ya como que ya está listo. Es que la música también ayuda, como usted dice, a uno le pone audífonos y a uno como que le dan ganas de bailar, de moverse. Sí, total. Yo en la cama veo así, como que me pongo los audífonos y yo tan, tan, ahí acostado hasta que me duermo. Ay, chévere. ¿Y quién puede bailar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Existe una edad o la diseñora es, ah, no, yo ya no puedo bailar? Es mentira. ¿La edad tiene género y tiene edad? No, no. El baile es para todos, desde el más chiquito hasta el más mayor. Es cuestión de actitud. La gordita, la delgadita, el negrito, el blanquito, el que está enfermo, el que está aliviado, todos. Sino que es por la pena que algunas personas dicen, ay, es que esto no es lo mío, es que me da vergüenza, es que se me van a gozar. No, es cuestión de actitud. Créanme que si a mí me daría pena bailar lo que bailo o maquillarme como me maquillo o montarme en unos tacones como me monto, me daría pena o vergüenza de lo que los demás irían a decir, pues, ¿dónde estaría yo en este momento? Pues, tampoco. Entonces, hay que tener actitudes y amar lo que se hace y ser apasionado por lo que se está haciendo. Sí, estar seguros, incluso hasta el más tiesito como yo. ¿Qué tal si ponemos en práctica lo que me estabas enseñando ya para irnos despidiendo? Y no es tieso, perdón la interrupción, es cuestión de práctica. Ah, güey. Aquí han llegado palos, pues, como coloquialmente se dice, y han salido ya más. Pero es cuestión de que sigan un proceso, es que vienen, profe, en una semana ya puedo salir de Acapul, ¿no? En una semana no, es un proceso. Entonces, ¿cómo era? Mostrémosle a los amigos de Parchados cómo era. Entonces es, arriba, golpeo, lado, lado, arriba, golpeo, lado, lado y señal, 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 señal. Bien, y así vemos que cualquiera puede bailar, incluso yo que soy más tieso. Brian, y ya para después de irnos de Parchados, ¿pides algún apoyo o alguna entidad que te apoye o para que sensibilicen y apoyen a estas causas? Bueno, de pedir no tanto, porque no, no sería lo correcto. Pero es de incentivar a las entidades gubernamentales, más que todo de acá, la alcaldía municipal, de que apoyen. De que apoyen, no necesariamente con un dinero, no necesariamente con un vestuario, sino con un espacio, en fin. Para apoyar hay muchas maneras de apoyar. Y yo a la administración no le he solicitado absolutamente nada de dinero, absolutamente nada de uniformes. Simplemente le he solicitado un espacio, que lastimosamente pues no se ha dado, porque como ven, ese espacio, pagamos un arrendo. No muy barato, muy costoso, pero que podemos. Entonces, sí como incentivar a la gente también, a las entidades, de que apoyen con lo que sea. Y si no, pueden apoyar con dinero, con materiales, en fin. Que vean los muchachos en sus presentaciones, a los padres de familia, que hay niños que tengo y jóvenes que tengo en este momento, que los papás ni los van a ver, porque qué pereza, eso pa' qué, están perdiendo el tiempo. No, es algo que de verdad es arte y que los chicos merecen que sean apoyados, tanto de entidades gubernamentales, como de familiares, como de amigos y demás. Nada mejor que un amigo diga, voy a verte la presentación, voy a disfrutar de tu show, voy a apoyarte en esto, acompañarte al ensayo, en fin. Sí, hay muchas maneras de apoyar todas esas causas. Bueno, y así llegamos al final de este bloque. ¿Qué tal si nos despedimos a ambos con el paso del helicóptero, se llama? De... El de... El de... El de... El de la señal de avión. De la señal de avión. Señal de avión, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. Hablando de talento local, aquí en Aupán también tenemos mucho talento, y es que nuestro presentador Cristiano ya demostró los dotes que tiene para el baile. Crist, ¿usted cómo se sintió? Pues de nervios. Uno solo baila en el baño o encerrado en la habitación de uno. O cuando sale, los viernes. Ah, bueno, cuando uno tiene... Sale de rumbita, pues uno mueve un poquito las caderas, pero es muy bonito ese proceso que llevan a cabo este grupo de baile del municipio. Sí, de verdad, que hay mucho talento. Hay demasiado. Esteban, ¿y usted cómo es para el baile? Malo. Malo. Usted para la moto es muy bueno, pero para el baile sí es malito. Pésimo. Cada uno tiene sus talentos. Exactamente. Si fuera a buen baile no estaría en la moto, estuviera bailando. Bueno, ahora cuéntenos de esos proyectos ya para ir finalizando, que tiene a corto plazo, ¿qué se viene para usted? Bueno, ahorita ando cerrando unos contratos. Tengo un evento para el 5 de agosto en Perú. Tengo, ya me regreso a Colombia, hago otro acá en Colombia. De ahí ya voy a cerrar unos contratos ya sea para Alemania, que estoy mirando a ver qué tan bueno sea para Alemania, para China o Brasil. Pues estoy viendo esos. O sea, ¿a usted le dan la oportunidad de decir para qué país quiere, qué contrato? Exactamente. Pues es como lo que a mí me sirva. Claro, lo que mejor le conviene. Exactamente. Que más se acomode. Bueno, usted mencionaba que tiene una presentación en Colombia. ¿Dónde la presentación? ¿Cuándo? Esa presentación es en Villavicencio. Ese sería el 5 de agosto. Bueno, maravilloso. La invitación entonces para que los televidentes que quieran se animen y lo acompañen en esta presentación, porque poquitas veces lo tenemos en Colombia. En Colombia. Hace poco estuvimos en La Macarena, en Medellín. Un evento súper bueno. Bueno, maravilloso. Esteban, si de pronto los televidentes o incluso nosotros queremos ver las presentaciones que usted tiene, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Esteban FMX en Instagram y Facebook como Esteban Sánchez. Bueno, maravilloso. Ahí están entonces las redes sociales para que busquemos y veamos cómo es el avance, las presentaciones de este joven Esteban Sánchez, talento local y que ya ha tenido la oportunidad de estar en muchísimos países. Sí, que más que las redes sociales para conocer un poco más de las personas y más de las personas talentosas. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Espero que se haya entretenido mucho compartiendo su información y dándose a conocer con los televidentes emparchados. Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por hacer parte de este equipo con ustedes. Muy agradecido, muy contento de compartir con ustedes esta experiencia y pues que les guste a ustedes, le evidente es lo que yo practico. Bueno, por acá lo esperamos en una próxima ocasión. También le deseamos muchísima suerte, que le vaya muy bien en todas sus presentaciones y bueno, con mucho ánimo porque aparte de representar a Andes, vamos a representar a Colombia. Entonces, muchísimos éxitos en su carrera. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, televidentes y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros. Una vez más, Cris, usted me lo preguntaba ahorita y yo me siento muy contenta de poder compartir con este invitado maravilloso, poder compartir con usted, así que muchísimas gracias. A ustedes por estar presentes y a los televidentes por estar conectados con nosotros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!